...de Santa Sena y lo haremos en el nombre del Señor. Cantando la alabanza número 150 de nuestros himnarios. Consagrarme todo entero. Número 150. Consagrarme todo entero. Alma mía y corazón. Es el íntimo mi deseo que hoy me arriba, buen Señor. Vente aquí, Señor. A tu canta soy. Consagrado a tu servicio. Todo lo que soy. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sea derramada, Señor, Padre mío, sobre toda autoridad, sobre nuestro amado obispo, sobre nuestra diaconisa, sobre los pastores, sobre la iglesia en general en esta hora. Señor, usted bendiga todo lo que se va a hacer, Padre mío, y el tiempo, Señor, las horas, Señor, dedicada a usted, Señor, sea de completa bendición. Usted bendiga la iglesia, los que han llegado, los que muchos vendrán a camino, como decía su hijo, nuestro hermano, vendrán, Señor, por cualquier medio de locomoción para llegar y participar en esta hora, Señor. Sea usted el que tome el dominio, posesión, Señor, y todo lo que se vaya a hacer sea para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre, Señor, que al regresar luego, Padre, no sea la forma como hemos llegado, sino que todos, Señor, nos iremos bendecidos, Señor, Padre mío, porque esa es la confianza, esa es la fe con que hemos llegado esta tarde a este lugar, buscando encontrar, Señor, conforme a la necesidad de cada cual, Señor, y no me cabe la menor duda de que usted hará, Señor, como se ha propuesto en el corazón de cada uno de su pueblo. Muchas gracias, honramos y bendecimos su nombre, y le damos gracias por todo. En el nombre de Jesús declaramos su bendición. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro querido y bondadoso Salvador. Amén, Señor. Seguimos cantando a nuestro Dios con la alabanza número 20 de nuestros himnarios, cariñoso Salvador. Número 20. Amén, Señor, ¡Gracias! 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 Las glorias son para nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. A continuación canta el coros unidos, coros unidos de nuestra iglesia. Cantaremos al Señor la alabanza número 41 de las carpetas, Sin Ti Señor, tonalidad la mayor. Amén. 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 Señor, Señor yo no puedo vivir si no estás en mí, tu amor, tu amor, el Señor ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón, que conozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Y no digo de ti, sino la cara instante, rezo mismo Señor, moren presante, lo que acerco en ti, y está dominante, explotiva, lo que apagaste. ¡Gracias! 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 Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás de mí. Como tu amor, Señor, ha llevado mi vida, mi ser y mi corazón. Que son otros que no hay que vivir, no puedo vivir, Señor. Cantamos el coro Grande Amor. Grande Amor Con tu amor En el pecado 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 Que son seeds No puedo expresar De lo que Dios Te sus. No lo puedo expresar ¡Gracias por ver el video! 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 Que siendo yo pecador Nuestra rima su linaje Para morir en la cruz Es el dolor de los alzás Por los siglos de Jesús El día que no le damos El alma se mentiricente En donde no hay alabanza Que no puede estar presente Con sangre y su sangre No lo debo pasar con algo Por siempre le digo santo Aunque digan que estoy loco El día que no le damos El alma se mentiricente En donde no hay alabanza Que no puede estar presente Con sangre y su sangre No lo debo pasar con algo Por siempre le digo santo Aunque digan que estoy loco Santo 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 Por estas maravillosas alabanzas Le damos toda la honra y la gloria A nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre A continuación A continuación Tendremos La lectura Y exhortación De la palabra del Señor Y estará a cargo Del pastor Presbítero Tito Maturana Bravo Él es pastor gobernante De la iglesia de Atalagante Además es jefe De la tercera zona De nuestra corporación Y E integrante Del directorio De la primera iglesia Metodista Pentecostal Que el Señor Revista de muchas gracias A nuestro pastor Tito Maturana Gracias 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 Alabado y bendecido Sea el nombre del Señor El principal invitado Ya está en medio nuestro Y hay muchos que nosotros Ya le hemos dado la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo A esta reunión He aquí está mi vida Dispuesta en tus manos Úsame para tu gloria Quiero agradecer El momento tan especial Que hoy vive La Catedral Evangélica De Santiago Al conmemorar Este hecho tan importante Que el Señor Dejó ordenado Los invito A que abramos Nuestras Biblias En Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Al 26 Vamos a dar lectura A la Santísima Palabra Del Señor En el nombre De nuestro Salvador Jesucristo Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo También tomó la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la beberéis En memoria de mí Así Pues Todas las veces Que comieréis Este pan Y bebieréis Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Dios añada bendición A la lectura De su palabra Amados hermanos Normalmente He escuchado En forma reiterada Que se ha dicho Que este instante De meditar De la palabra Es el momento Más especial Pero pienso hermano Que cada momento Que vivimos Bajo este techo Es especial Y sabe usted Que del momento Que estrecha La mano De su hermano Ya es un momento Es especial Y hay hermanos Tan afectuosos Que lo abrazan Y a veces Sin conocerlo Desean bendiciones Esta es la esencia De esta iglesia Porque sabemos Que si hemos llegado Aquí Es porque Alguien nos ha convocado Y si no fuera Por él Nunca nos hubiésemos Conocido Por eso Que la honra Y la gloria Es para él Hay personas Y siento que En esta noche La mayoría De los que estamos Aquí Somos muy sensibles A la alabanza A la oración Y sabe Amados hermanos Que hay hermanos Que se alegran Del hecho de ver A su hermano A su pastor Ya reciben bendición La pregunta es ¿Cómo puedo yo Tener fe? Y dice la palabra Que la fe viene La fe viene Por el oír De la palabra Amén La fe viene Por el oír De la palabra Es decir Que si usted pone Atención a la palabra Va a recibir fe Amén Además de eso Va a recibir autoridad Y el enemigo Que es tan astuto Ocupa este momento Para distraernos Y hay hermanos Que comienzan En este momento A estudiar la Biblia Hay otros Que empiezan A buscar En sus carteras Algo que olvidaron Y el enemigo Se aprovecha Y el que está al lado Comienza a conversarle Justo en este momento Pero hay mucha gente Inteligente aquí Que le dice Hermano Disculpe Vengo a recibir Palabra de Dios Vengo a recibir Mi bendición Quiero tener fe Quiero tener autoridad Y la Biblia dice Que por el oír De la palabra Viene la fe ¿Le parece que hoy Escuchemos palabra? Mi gran interrogante En esta noche es ¿Quiénes pueden cenar? A la luz de la palabra ¿Estamos todos En condiciones de cenar En esta noche? La Biblia dice En un momento Muy especial Allí en San Lucas Capítulo 14 Versículo 15 En un relato Que realmente Conmueve Cuando Jesús Presenta una parábola Sobre los momentos Instancias De una cena Hermanos amados Ninguno de nosotros Tenía derecho A estar en la mesa Del Señor Ninguno Sin importar Su apellido O procedencia Porque dice La palabra del Señor Que a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Amén En San Juan 1 Versículo 11 Dice que a los suyos Vino Y los suyos No lo recibieron Más a los que Le recibieron Esto es A los que creen Les ha dado Autoridad De ser llamados Hijo de Dios Se cree Hijo de Dios Yo me creo Hijo del Señor Porque la palabra Porque la palabra Me dice Que del momento Que he creído Me he constituido El hijo De él Benditos Son los que Han creído Y este pueblo Cree que el Señor Es el rey De su vida Pero allí Ilustra En esa parábola Que acabo de mencionar En Lucas 14 Versículo 15 En adelante Que este Señor Hice una gran fiesta Invitó A los que Tenía que invitar Va siguiendo ¿Verdad? Invitó A los que Debía invitar Pero al primero Le dijo Dile a mi Señor Que he comprado Una hacienda Y tengo que ir A atenderla Que me dé Por excusado Fueron donde La segunda familia Y la segunda familia Dice He comprado Unas yuntas De bueyes Y quiero ir A probarlas Al campo Ir a probar Mis yuntas Dile al Señor Que por favor Me dé Por excusado Estoy hablando De los que Eran invitados El tercero Creo que fue El error más grande Que cometió Cuando llegan Con las invitaciones Los siervos Donde él Él le dice Dile a mi Señor Que acabo De casarme Y quiero ir A pasar Mi luna de miel Y que por favor Me excuse El primero El segundo Lo más importante Para ello Era sus bienes Materiales Lo que poseían Esas cosas temporales Que hoy día La tenemos Y mañana Ya no pueden estar Es así ¿Verdad? Pero aquí Hemos venido A buscar Las cosas eternas Las cosas que duran Gloria sea al Señor Alabado sea su nombre Los siervos Y el tercero Fue muy Dramático Porque para él Era más Provechoso Tener su placer Podía haberlo Postergado Su luna de miel Para ir A la fiesta Que había invitado El Señor Pero para él Era más importante El momento Que iba a vivir Cuando llegan Las noticias Donde el Señor ¿Qué hace el Señor? ¿Se molestó? Y amado hermano Escuche por favor Y sabe lo que ha dicho El Señor Está bien Ellos eran mis invitados Israel era mi pueblo Privilegiado Pero ahora van a ir A las plazas Van a ir A los vallados Aleluya Tráiganme a los cojos A los mancos A los ciegos Tráiganme toda esa gente Y que mi casa Se llene Y en esta noche Estamos esos En este lugar Aleluya No hay motivo De decir Gracias Señor Porque ellos Rechazaron Pero yo te he recibido Yo acepté Tu invitación Y hoy me acerco A tu mesa Porque sé Que soy parte De esta bendición Cojos Mancos Ciegos Gente con muchos Problemas Y dificultades Pero al llegar A la casa Del Rey Fueron restaurados Y yo sé Que en esta noche Hay mucha gente Restaurada Hay gente Agradecida De este Señor Hay gente Que no se cansa De decir Gracias Cristo Por ti Mi vida Cambió Si no fuera Por ti Mi hogar Nunca hubiese Sido restaurado Yo sé Yo sé que aquí Hay gozo Expréselo para el Señor Y dígale Señor Por ti Estoy aquí Por tu gran amor Hoy participo De esta mesa Aleluya Él no miró Tu condición Él no miró La procedencia Él no miró Quienes éramos Que apellido Teníamos A muchos A muchos Los trajo De la calle A otros Los recogió De un lugar Que cada uno Sabe su experiencia Personal A otros Los sacó De un hospital ¿Por qué no decirlo? Algunos también Tienen por un restaurado De la cárcel Otro El Señor Los trajo De la universidad A otros Los llamó De una buena familia Del barrio bajo Del barrio medio Del barrio alto De todos los lugares Dios Ha recogido A su pueblo Nadie podrá decir Esta noche El Señor Me llamó Porque yo era El más pobre O era el más enfermo O el Señor Me llamó Porque yo estaba Sufriendo más Que el otro No hermanos Amados La salvación Es por gracia Por gracia Somos salvos No por la situación Que vivía Porque el Señor Trae sano Trae enfermo Trae rico Y trae pobres Amén Gloria sea al Señor Lo que ellos Despreciaron Ha venido a ser Una bendición Para nosotros Alabado sea Al Señor A los suyos Vino Los suyos No le recibieron Más a los que Le recibieron Esto es A los que creen Aleluya Nos ha dado Un título Yo durante Treinta y tres años Fui profesor Se terminó El profesor Lo retiraron Por antigüedad Pero hay un título Que va a llegar A la eternidad Soy hijo del Rey Es hija del Rey Usted es princesa Somos príncipe Del reino De los cielos No es una bendición Yo sé que aquí hay muchos Que están honrados De ser llamado Hijo de Dios Canuto Momentito Hijo del Rey Pensó que lo iba a dejar En ridículo Delante de sus compañeros Pero hay una honra Sobre nosotros Hay una bendición De Dios Sobre nuestras vidas Y no hay diablo Que nos va a avergonzar Porque más grande Es el que está Con nosotros No es motivo Para decirle Gracias Señor No es motivo Para decirle Señor Por su sangre Derramada Y en la cruz Nuestros pecados Han sido borrados Aleluya Por Cristo el Señor Los cielos Fueron abiertos La historia De la humanidad Se detiene Cuando nace Cristo el Señor Sin ejércitos Sin batallón Y sin imperio Humano La historia Se detiene Para decirle Al mundo Hay un antes Y un después De Cristo Y yo sé Que usted tiene Un antes Y un después De Cristo De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Aquí todas Son hechas nuevas Porque en Cristo El Señor Hay renovación Y creo que Muchos de los presentes Estamos felices No tenemos Grandes bienes No poseemos Grandes riquezas Pero tenemos Una Aleluya Una morada eterna Gloriosa Y bendita En este instante Preciso Hay muchas Personas Que disfrutaron De grandes bienes En la tierra Lo tuvieron Todo Absolutamente Todo Y tuvieron Que partir A la eternidad Amado hermano Y hermana presente Hay muchos De ellos Famosísimos Y que hoy Están Higimiendo Y le gritan Padre Abraham Envía A un ángel Alguien De entre los muertos Que le hable A mis hermanos Que están viviendo Igual que yo Y el padre Y el padre Abraham Le contesta Abajo Están Mis servidores Usted Y yo Estamos aquí Benditos Son los pies De los que Anuncian El evangelio De paz Irán Sembrando Irán Llorando Pero un día Felices Volveremos Y ese día Se acerca Esa bendición Que esta cena Ya no será aquí Sino que en el reino De los cielos En esa gran boda Que está preparada Y yo espero ese día Y yo sé que usted También lo espera Y con fe Seguiremos caminando Sabiendo que el que nos llamó Es un Dios Grande y poderoso Pasaremos dificultades Tormentas Enfermedades Pero podemos Gritarle a todo El mundo Yo sé Que mi Redentor Vive Yo sé Que mi Redentor Vive Yo sé Que mi Redentor Vive Y que del polvo Me levantará Amén El Señor Nos levanta Y si en esta hora Has venido Con una carga Con un problema Interior En tu alma No hay médico Que pueda sanar El alma No lo hay Psiquiatras Y psicólogas Han intentado Han intentado Entrar al alma Pero no han podido Y nosotros Conocemos al médico Usted lo conoce Cuanto lo han pedido Han orado a él Y él les ha respondido Clamé a Dios En mi angustia Y él me socorrió Y del polvo Y del hoyo De la aflicción De allí Me levantó Y aquí hay testimonio De hombres y mujeres Que Dios Los ha levantado No es una bendición En estar en este lugar Podemos decir con voz En cuello Que el pastor De la iglesia Es Cristo El Señor Y su mirada Está puesta En él Amén Y los que ponen La mirada En él Van a alcanzar Aleluya Salvación Y vida eterna Que bendición Venir a compartir Este instante Creo amados hermanos Que hay que reflexionar Internamente Y valorizar Que cuando el Señor Abre las puertas De su hogar Para decirle Vayan a buscarme Toda esa gente Y entre ellos Estoy yo y usted Amén Alabado sea el Señor Que bendición más grande Que el Señor Nos permite estar Y en este momento Tan especial Mirarnos hacia adentro Y decirle Señor ¿Quién soy yo? En una multitud En un país Que tiene Dieciséis Diecisiete millones De habitantes Que te hayas fijado En mí No sé si se ha preguntado Usted así Yo conozco Gente más linda Mejor preparada Que yo Que tiene más recursos Y el Señor Y el Señor me dijo Tú Usted Usted Yo Señor Amados hermanos Cuando me inicio En la vida laboral Y deseo trabajar No tenía La formación académica Ni los recursos Intelectuales Para ir a cumplir Una labor Y me habían dicho Que el Señor Iba delante De uno Y yo lo creí Amén Y voy a presentarme Al trabajo Y hay una fila Inmensa de gente Hablo con el que está Delante Porque tanto tiempo Y el que está atrás Los dos eran titulados En contabilidad Y yo solamente estaba En ese tiempo Para los más de edad Estaba en sexto humanidades Pero tenía necesidad De trabajar Gloria a Dios Estaba perdido Pero iba con el Rey Y cuando uno anda Anda con el Rey Anda seguro ¿Sabe lo que hice? Me salí de la fila Y me puse en el mesón Porque el Señor Que tenía que contratar Llegó tarde Y vino un Señor Y se acerca Y me dice ¿Qué necesita? Yo le dije Mire, vengo a postular Junto a los demás Pero son todos profesionales Y veo que No tengo ninguna posibilidad Pero tengo fe Que algo puede pasar Y me mira el hombre Espérese un poquito Me dijo Ahí esperé Llegó el jefe Lo hizo pasar a todos A todos le dijo Que lo iba a llamar pronto De que así De los trabajos Todos se fueron ilusionados Y me llama a mí Y me dice Venga para acá usted ¿Sabe escribir a máquina? No A ver le dijo Al dependiente Vaya a tomarle un examen Era subterráneo Una máquina así Esa antigua Y el joven me dice Aprete las teclas Que corre y que suene Para que el jefe Crea que usted sabe Apretaba y una tecla Abajo abajo Apretaba y corría el carro Y lo devolvíamos para acá Y baja el jefe Y dice ¿Qué tal? El postulante Muy bien Le dijo Yasúa me dice Con usted Con usted nos quedamos No es con espada Ni con ejército No son tus conocimientos Es el Señor Que obra a favor De las vidas Y no tenía Mucha ropa Y había que tener Relación con mucha gente Y me dice ¿Cuántos ternos tiene? Y el que tenía Estaba re planchado Este nomás Le vamos a regalar Uno nuevo Me dice A ver elige Uy Habían tantos ternos Yo fui donde El caballero Que me había hablado Primero Me dijo ¿Sabe qué? El jefe dijo Que eligiera uno Pero yo no sé La calidad Mira me dijo Para los antiguos Entender esto Mira me dijo Ese que está allí Es terrilén Y le di una vuelta Así ve Ni se arruga Quédate con ese Pero vayamos la talla Me quedó como que era mío Y dice el jefe Pero también le falta Porque era en concepción Le falta un impermeable Y ahí tiene impermeable Y voy donde Me dio un impermeable Pero no sé cuál elegir Estos búfalos Me dijo Son los buenos Los antiguos Digan amén Y salí Chute de ese lugar Y con trabajo Y afuera de la tienda Levanto mis brazos Y digo Gracias Señor A ti te lo debo Y yo sé que muchos Han vivido la experiencia De saber que el Señor Le ha respondido Alabado Sea el Señor A su pueblo vino Y su pueblo No lo recibió Y dice la palabra Que tuvo que salir De su pueblo Y el primer encuentro Que tiene Que es Con una samaritana En el pozo De Jacob La samaritana No tenía idea De estas cosas Y le dice El Señor Dame agua Y como la piel Es diferente De los judíos A los samaritanos Y los samaritanos Eran considerados Como la clase Más baja Y la mujer Lo mire Y le dice Tú eres el único Que no sabe Que samaritanos Y judíos No se tratan Y Jesús Y Jesús le dice Si supiera Con quien Está hablando Aleluya Gracias porque Lo hemos conocido Por la fe Usted conoce Al Señor Por la fe A través De su palabra Señor Le dijo El pozo Es profundo Y cuesta Sacar el agua Mira Le dijo Del agua Que yo te daré De beber Nunca más Vas a tener sed Y lo mira Le dice Señor Me parece Que eres profeta Tráeme a tu marido Le dice Señor Le dice A la samaritana Porque la gente Humilde Hermanos Es muy sincera Le dice No tengo marido Si has dicho La verdad Le dijo Jesús Porque Jesús Conoce nuestro pasado Amén Él conoce Todo lo que hemos hecho Y ya nos perdonó Y dice Que nunca más Tiene memoria De nuestros pecados Gracias Señor Porque no es como La gente Que en cualquier momento Le recuerda El pasado Pero mi Señor Perdona Y perdona Para siempre Yo me siento Perdonado Usted se siente Perdonado Siéntate Y diga Gracias Porque tú Me perdonaste Si le dijo Es verdad Que no tienes marido Porque cinco Maridos has tenido Y con el que Estás viviendo ahora Tampoco es tu marido Dios mío Señor Es un profeta Y salió gritando Al pueblo Diciendo En el pozo De Jacob Hay un hombre Que me ha dicho Toda mi vida Y la multitud Se acercó Y Jesús No consideró Que eran samaritanos Sino tal cual En su condición Lo recibió Y le entregó La palabra Que hoy Estoy compartiendo Con usted La pregunta Esta noche ¿Quiénes Participan En la mesa Del Señor Todos Qué hermoso Sería decir Amén Todos Señor Participamos Todos Porque en Cristo Jesús Somos nuevas Criaturas El Señor Ya nos perdonó Y venimos Con gozo Acercarnos A la mesa Del Señor ¿Se acuerda De Cristo En la cruz? ¿Sí? Un ladrón A un lado Y el otro Al otro Un ladrón Se burla De él Y le dice Si eres Hijo de Dios Bájate De la cruz Sálvate tú Y salvarnos A nosotros ¿Se acuerda De eso? El otro Que está Al otro lado Ellos podían Hablar Porque estaban Amarrados Pero Cristo Estaba crucificado Ayúdenos El Señor Y el otro Dice Cállate Este justo Nada malo Ha hecho Y el Señor Este hombre Le dice Señor Acuérdate De mí Cuando esté En el paraíso ¿Se acuerda De eso? Pero ahora Me va a tener Que contestar La verdad Porque dijo Que se acordaba De eso Y el Señor Le dijo Cuando el hombre Le dice Acuérdate De mí Cuando esté En el paraíso ¿Qué le contestó El Señor? ¿Ah sí? No Él le dijo Eres casado Por las dos leyes ¿Le preguntó? ¿Le preguntó Cómo se llamaba? ¿Le preguntó Lo que había hecho Por estar colgando allí? Ese es el amor De Cristo Que esta noche Está aquí Él no mira Lo que hayas hecho Él perdona Y perdona Para siempre Por eso Acercado en fe Al Señor Y decirle Señor Voy a cenar En tu nombre Porque por tu sangre Mis pecados Fueron borrados Y las puertas De los cielos Por tu muerte Fueron abiertas Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor No le pregunto Nada de su pasado Nada Porque el alma Tiene un valor Supremo Ante el Señor Y en esta hora La bendición Está en este lugar Ayúdenos el Señor Y que este motivo De servirse Esta cena En recuerdo De la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Sea de bendición Recuerdo este instante Cuando un hombre Dice ¿Puedo yo Beber la cena? Un hombre Que por primera vez Entraba al templo Y yo había sido Enseñado Que no cualquiera Era la cena Y yo me acerco Al superintendente No sé si se acuerdan Los pastores Manuel II Becerra De la iglesia Los espejos Un ex cura Que se convirtió Al Señor Y le pregunto En forma ceremoniosa Y me acerco a él Le digo Mi pastor Hay un hombrecito Atrás Que dice Si puede tomar la cena Primera vez Que entra al templo Y me contestó De esta manera Los antiguos Van a entender Los nuevos No sé Y me dijo ¿Quién sois vos Para impedirle? Amén Mi pastor Fui para allá Y le dije Sí El Señor Lo recibe Tal cual está Recibió la cena Y la bendición De Dios Fue sobre él Y fue el inicio De su caminar En la obra Del Señor Alabado sea el Señor Esto produce salud Esperanza Y fe Tómelo como diciendo Señor Participo De tu mesa Y si tú abriste Esta posibilidad Alabo Y bendigo Tu nombre Creo hermanos Que la palabra Ha llegado A su corazón Atesórela Recibala Y siéntase honrado De ser llamado Hijo de Dios Amén Y en todo momento Te alabaré Oh Dios Porque tú eres grande Y para siempre Son su misericordia Para este Dios Todopoderoso Que nos permite Hablar de su palabra Esta palabra Se grabe En vuestros corazones A él Al Señor Tributamos Todo honor Y toda gloria Desde ahora Y por la eternidad Amén La oración Dando gracias A Dios Por esta hermosa palabra Estará a cargo Del pastor Prevítero Betel Rodríguez Pastor gobernante De la iglesia Macul Y también Superintendente De nuestra corporación La congregación Se arrodilla En el nombre Del Señor Bendito Padre Celestial Tu iglesia Ha oído El consejo De tu palabra Y a través Del oír Muchos Sin duda Ya están Dios mío Poniendo en práctica Y por obra La fe Te rogamos Cordero de Dios Que esta palabra Haya llegado Al corazón Más humilde Y también Haya traído Gran reflexión A todo tu pueblo Que espera Cenar contigo Confirme Todo este Hermoso mensaje Que quizás Que quizás Para muchos Están conocidos Quizás Lo hemos oído Desde tiempos Muy remotos Sin embargo Hoy A ti te ha placido Que tu iglesia Vuelva A tener Otra vez Esta bendita Comunión Con tu Espíritu Santo Gracias Señor Porque usted Nunca nos Deja Usted Es el Dios Que ampara Es el Dios Que socorre Es el Dios Que perdona Es el Dios Que cambia Al más vil Pecador En esta oración Dios mío Reconocemos Tu misericordia En esta plegaria Que elevamos Va sirviendo Sin duda De una preparación Especial Para recibir Los elementos Que son De este Santo sacramento Permítenos Cordero de Dios Que sintamos Este toque Tan maravilloso Dentro de nuestra vida Que no sea Oh Dios Un sacrificio En vano Que no sea Señor Este tiempo Que hemos dedicado A tu servicio Aleluya Sea un tiempo Perdido O sin provecho Sino que por el Contrario Mi Dios Toda tu iglesia Todo tu pueblo Con gran recogimiento Te alabamos Y te bendecimos Honramos Tu santo nombre Te damos Toda la honra Y la gloria Porque tú Señor amado Lo hiciste Todo en la cruz Por nosotros Confirme Esta oración Confirme Esta plegaria La cual Te la rogamos Humildemente En el nombre De Cristo Nuestro amado Y buen Salvador Amén Aleluya Bendito Señor Por esta hermosa palabra Le damos Toda la honra Y la gloria A nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Ahora quedará en este lugar Nuestro obispo Eduardo Durán Castro Obispo presidente De la primera iglesia Metodínter Pentecostal Presidente del concilio nacional De iglesias evangélicas de Chile Y pastor gobernante De la catedral evangélica de Chile Y todos sus circuitos Como siempre Señor revista De muchas gracias A nuestro amado obispo El Señor nos bendiga Y nos guarda En unos segundos más Vamos a invitar A toda la congregación A participar De la cena del Señor Esta fue instituida Por el Señor mismo Y además Él dijo Hagan siempre esto En memoria de mí Los elementos De esta cena del Señor Son el pan Que representa El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Que fue clavado Y crucificado En la cruz del Calvario Para nuestra salvación Y el vino Representa La sangre del Señor Derramada En la cruz del Calvario Para nuestra redención Además Representa nuestra salvación Y representa La esperanza De que el Señor Vendrá por su iglesia Porque dice Hacerlo siempre En memoria de mí Hasta que venga Nuevamente Y él va a venir A buscar a su iglesia Así que Así que A partir de este momento Pido a la iglesia Se ponga de pie Para el ritual Correspondiente Y luego Se va a ir llamando A la congregación A tomar La cena del Señor Que sea de mucha bendición Para el pueblo de Dios Amén En el nombre De nuestro salvador Jesucristo Iniciamos Esta santa cena Presidida por Nuestro obispo Eduardo Durán Castro Y por el obispo José Paredes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Esté sobre todos Y cada uno De nosotros Inclinamos Nuestro rostro Para que nuestro obispo Eduardo Durán Castro Eleve la oración Al Señor Leemos de la palabra Del Señor Si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Y él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Por lo tanto Vosotros Lo que os arrepentís Verdadera Y sinceramente De vuestros pecados Y estáis en caridad Y amor Con vuestro pójimo Y hacéis propósito De llevar vida nueva Siguiendo los mandamientos De Dios Y andando De aquí en adelante En sus santos caminos Acercaos con fe Y tomar este Santo sacramento Para vuestro consuelo Poniendoos devotamente De rodillas Haced vuestra humilde Confisión A Dios Nos arrodillamos Humildemente Delante del Señor De rodillas Por favor Para suplicarle al Señor Que Él Perdone todo Nuestro pasado Y nos ayude En este momento Tan especial Esta oración La eleva el Señor Nuestro Obispo José Paredes Escobar Omnipotente Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Creador de todas las cosas Juez de todos los hombres Nosotros confesamos Y lloramos por Muchos pecados Y maldades Que con frecuencia Hemos cometido Gravemente Por pensamiento Palabra Y obra Contra tu majestad divina Provocando Muy justamente Tu ira E indignación E indignación Contra nosotros Verdaderamente Nos arrepentimos Y nos dolemos Amargamente De todas De todas nuestras culpas La memoria De ellas Nos abruma Ten misericordia De nosotros Ten misericordia De nosotros Misericordiosísimo Padre Por amor De tu Hijo Nuestro Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Perdónanos Todo lo pasado Y concede Que de hoy en adelante Te sirvamos Y te agradecemos En novedad de vida Para la honra Y la gloria De tu nombre Mediante Jesucristo Nuestro Señor Amén Nosotros no presumimos Venir a esta Tu mesa Oh Señor Misericordioso Confiado en nuestra Propia rectitud Sino en tus Muchas y grandes Misericordias Nosotros no somos Dignos aún Ni de recoger Las migrajas Debajo de tu mesa Más tu Señor Eres siempre El mismo Siempre Misericordioso Por naturaleza Concédenos Por tanto Señor Por tu clemencia Que de tal modo Comamos Las carnes De tu amado Hijo Jesucristo Y bebamos Su sangre Que vivamos Y crezcamos Por ella Y que siendo Lavados Por su preciosísima Sangre Siempre vivamos En él Y él En nosotros Amén Onipotente Dios Padre nuestro Celestial Que por tu tierna Misericordia Entregaste a tu Único Hijo Jesucristo Para sufrir muerte En la cruz Por nuestra redención Quien hizo allí Por la única Obligación De sí mismo Una vez ofrecida Sacrificio Oblación Y satisfacción Entera Perfecta Y suficiente Por los pecados De todo el mundo E intruyó Este sacramento Y en su Santo Evangelio Nos mandó Perpetuar así La memoria De su preciosa Muerte Hasta que venga Otra vez Te suplicamos Oh Padre Misericordioso Nos escuches Y nos concedas Que Recibiendo Conforme a la Santa institución De tu Hijo Nuestro Salvador Jesucristo En memoria De su pasión Y muerte Estos elementos De pan y vino Que tú has creado Participemos De su bendito Cuerpo y sangre Que en la misma noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado Gracias Lo partió Y diólo a sus discípulos Diciendo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que es entregado Por vosotros Hacer esto En memoria De mi Igualmente Después de la cena Tomó la copa Y habiendo Dado gracias La dio A ellos Diciendo Bebed Vosotros Todos De esto Porque es mi sangre Del nuevo pacto Que es derramada Por vosotros Y por muchos Para la remisión De todos Los pecados Hacer esto Cuantas veces Lo vivierais En memoria De mi En este momento Recibirán La santa cena Nuestros obispos Eduardo Durán Castro Y nuestro obispo José Paredes Pueden ponerse de pie Por favor El Señor dijo Este pan Es mi cuerpo Que es partido Por vosotros Todas las veces Que comierais Este pan La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Podéis comer Asimismo También Tomando la copa La dio a beber A sus discípulos Diciéndole Este jugo De la vida Es mi sangre Que por vosotros Es derramada Tomad Y bebed Y llegará el día En que Ya no beberé Más de esta copa Si no la beberé Con vosotros En el reino De los cielos Aleluya Aleluya Invitos a este altar A nuestra diaconisa Raquel Salinas Caris Dios bendiga a nuestra diaconisa Por favor Por favor De su mano El Señor dijo Que debíamos comer Su cuerpo Porque el que no come Su cuerpo No tiene parte En el reino De los cielos Y que este Cristo Que se hizo pan Está presente En su mano Puede comer Este pan Porque todas las veces Que lo comierais La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Así mismo También el Señor Tomando la copa La dio de beber A sus discípulos Diciéndole Este vino Es mi sangre Que es Y ha sido derramada Por vosotros Tomad Y bebed Puede beber Aleluya 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 Ahora invitamos A los pastores Los siervos del Señor Para que pasen A recibir La Santa Cena Del Señor Vamos ¡Aleluya! 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 Salvador, derramada en la cruz por ti, Bébela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa la sangre derramada de Cristo Jesús Vertid en la cruz para la expiación de vuestros pecados y vuestra salvación Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa la sangre de Cristo Jesús Derramada en la cruz del Calvario Por vuestros pecados y para vuestra salvación Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, que representa la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Para la expiación de vuestros pecados y para vuestra salvación Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Vertido por ti en la cruz del Calvario para vuestra salvación Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa la sangre preciosa de Cristo Jesús Derramada por ti en la cruz del Calvario para vuestra salvación Recibelo y sea agradecido Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Para perdón de vuestros pecados y salvación de vuestra alma Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo, derramada por ti y por todo el mundo Para perdón de pecado y salvación de vuestra alma Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, que representa la sangre preciosa de Cristo Jesús vertida en la cruz Por ti, para salvación y remisión de pecado Y también para salvación de vuestra alma Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Recibe esta copa, representa la sangre preciosa de Cristo Jesús Derramada en la cruz del Calvario De lo cual estamos haciendo memoria hoy día Que fue para vuestra salvación y para remisión de pecado Recibelo y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, que representa la sangre preciosa de Cristo Jesús Derramada en la cruz Por ti, para expiación de pecado Y también para perdón y vida eterna y salvación Recibelo y sea agradecido Ruego a nuestras pastoras que hoy acompañan Que por favor tengan la bondad de venir a recibir la Santa Cena De manos de nuestro Señor Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa, representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Vertida en la cruz para expiación de pecado Y redención de nuestras almas Y para salvación y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermana, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Recibe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Vertida en la cruz hasta la última gota Para nuestra redención Recibela y sea agradecida Toma, hermana, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Bebe esta copa Representa la sangre de nuestro Señor Derramada en la cruz Para vuestra salvación y para vida eterna Recibela y sea agradecida Toma, hermana, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Recibe y bebe esta copa Representa la sangre preciosa de Cristo Jesús Derramada en la cruz por ti Para expiación de pecado Y también para salvación y vida eterna Recibela y sea agradecida Invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo A recibir la Santa Cena A mis hermanos oficiales diáconos De la Catedral Evangélica de Santiago Dios bendiga a nuestros hermanos Quienes hoy están ministrando esta Santa Cena Nuestro Obispo Eduardo Durán Castro Junto a nuestro Obispo José Paredes El Señor bendiga a nuestros hermanos oficiales diáconos Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Derramada en la cruz por ti Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Que representa la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Por vuestra expiación de pecado, redención y vida eterna Recibela y sea agradecido Junto a nuestros hermanos oficiales diáconos También recibe esta Santa Cena Nuestro hermano Eduardo Durán Salina Gobernador de la provincia del Ñuble Que el Señor bendiga en medio nuestro Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Derramada en la cruz del Calvario Por vuestra expiación, salvación y remisión de pecado Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Derramada por ti en la cruz del Calvario Recibela y sea agradecido Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Señor Derramada en la cruz Por vuestra salvación, expiación de pecado Remisión y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Es de la sangre preciosa de nuestro Señor Señor, la cual fue derramada por ti La cual fue derramada por ti en la cruz del Calvario Para remisión de pecado y vuestra salvación Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Derramada por ti en la cruz del Calvario Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Derramada en la cruz Por vuestros pecados Por vuestra salvación y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Derramada por ti en la cruz del Calvario Para expiación y remisión de pecado Salvación y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Recibe esta copa Bebe la... Representa la sangre preciosa De nuestro Señor y Salvador Derramada por ti en la cruz del Calvario Para vuestra salvación, perdón de pecado Y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa el sacrificio cuento de nuestro Señor en la cruz del Calvario Su sangre bendita Su sangre bendita derramada Para remisión de pecado Salvación y salvación, salvación, salvación y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario Para remisión y inspección de pecado, salvación y vida eterna Recibela y sea agradecido Toma, hermano, y come este pan Que por fe es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Bebe esta copa Representa la sangre preciosa de nuestro Salvador Vertida en la cruz del Calvario Por ti, para vuestra salvación y vida eterna Recibela y sea agradecido Que el Señor bendiga esta primera parte Inmediatamente nuestro obispo Eduardo Durán Castro Bajará a la primera mesa Junto al oficial diácono hermano Juan Carlos Marchand Dios bendiga la primera mesa Segunda mesa estará a cargo el pastor Vete Rodríguez Junto a mi hermano oficial diácono Rubén Vieira Dios bendiga la segunda mesa Tercera mesa está a cargo el pastor Pedro León Junto al hermano oficial diácono Israel Urra Cuarta mesa está a cargo el pastor Tito Maturana Junto al hermano oficial diácono Luis Morales Quinta mesa está a cargo de nuestro obispo José Paredes Que junto a nuestro hermano oficial diácono Carlos Bravo Compartirá esa mesa del Señor Sexta mesa está a cargo de nuestro hermano oficial diácono Pedro Elías Pino Elías Pino Novena mesa Pastor Ángel Olivero Roja Junto al oficial diácono hermano Jorge Muñoz La mesa número 10 Pastor Anulfo Rivera Junto al hermano oficial diácono Marco Fuentes La mesa número 11 está a cargo del pastor Osvaldo Pereira Con el predicador hermano David Alcaíno La mesa número 12 está a cargo del pastor Moisés Vázquez Junto al predicador Alfredo Covarrubia La mesa número 13 está a cargo del pastor Eduardo Castillo Junto al predicador Rubén Córdoba La mesa número 14 está a cargo del pastor Celestino Hualquilén Junto al predicador Luis González La mesa número 15 El pastor Raúl Román Junto al predicador Carlos Marín La mesa número 16 está a cargo del pastor Domingo Vergara Junto al predicador Demesio Martínez La mesa número 17 está a cargo del pastor José Peña Junto al predicador Luis Cáceres De inmediato entonces La mesa número 4 el pastor Tito Maturana A cargo del pastor Luis Morales Pastor Hernández de Nueva San Miguel Junto al hermano oficial Luis Morales Que el Señor le bendiga Amados hermanos Frente a cada columna o cada nave Hay una mesa colocada El coro va a decir tal cual soy Como soy Y comenzaremos de inmediato a ponernos de pie Y de acuerdo a las instrucciones ya dadas Los hermanos que están a cargo del orden Harán pasar a cada hermano y hermana Para que reciba la Santa Cena Comenzando desde el pan y pasando por el vino Y recibiendo las palabras que el Señor le entregará Amén Luego que el coro instrumental termine Cena Enseguida El coro polifónico También tendrá la oportunidad de una alabanza Para después cenar en la mesa que ha sido distribuida para ustedes Que el Señor bendiga este acto de fe Tal como soy sin más decir Nos acercamos a tu mesa Señor A recibir el pan y el vino El símbolo de tu cuerpo y de tu sangre Sabiendo que para ti Señor no hay excepción de persona El símbolo de tu cuerpo y de tu sangre El símbolo de tu cuerpo y de tu sangre El símbolo de tu cuerpo y de tu sangre Gracias por ver el video 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!